En esta presentación, registraremos una transacción relacionada con la emisión de acciones ordinarias. Los datos estarán en el lado izquierdo. Vamos a introducir eso en el diario. Entrada aquí en el diario general. No lo publicaremos en el libro mayor, sino en una hoja de trabajo, para que podamos ver un ejemplo realmente rápido de cuál será el efecto en la ecuación contable, así como en las cuentas individuales. Aquí tendremos la hoja de cálculo inicial, el balance de comprobación inicial y el balance de comprobación final. El balance de comprobación está en orden, ya que todos los balances de comprobación son activos y pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, activos y verde, pasivos en naranja, la sección de patrimonio en azul claro, estado de resultados de ingresos y gastos en azul oscuro. Solo vamos a dar algunas cuentas aquí para que podamos ver el proceso de equilibrio cuando registremos esta información. La parte más difícil de las transacciones corporativas es la sección de capital a menudo, porque se desglosa un poco diferente de lo que podemos ver para un individuo. Básicamente, se desglosa en términos de la inversión de capital y luego las ganancias retenidas, menos lo que se ha ganado durante la vida de la empresa, menos los dividendos que se han otorgado a los propietarios. Es un poco diferente de lo que podríamos ver en una sociedad, donde solo vamos a rastrear las cosas por lo que se les debe a los socios individuales. Así que ahí es donde queremos concentrarnos aquí, en la estandarización de las acciones de las corporaciones, y en eso es en lo que vamos a trabajar aquí. Tenga en cuenta que los débitos no están entre paréntesis, los créditos están entre paréntesis. En otras palabras, sobresale, estos débitos como positivos, los créditos como negativos y los débitos menos los créditos, luego suman cero. Por lo tanto, los débitos son iguales a los créditos. Eso es lo que significa este cero. Los ingresos netos van a ser los ingresos menos los gastos. No hay ninguno en este balance de prueba. Así que vamos a emitir acciones aquí. Por lo tanto, dice que vamos a emitir 20.000 acciones de 5 dólares con un valor nominal de 10 dólares. Es importante tener en cuenta que una emisión de acciones de la corporación, acciones que se compran a la corporación, es muy diferente a una venta de acciones normal, una transacción de acciones normal, que generalmente es entre 2-2 accionistas. Por lo tanto, cada vez que vemos que se compran y venden acciones, normalmente no se compran a la corporación. Está siendo negociado por dos individuos que poseen acciones. Esa es la belleza de las acciones, es que todo es igual. Todo está estandarizado. Por lo tanto, podemos comerciar con él casi como una moneda, casi como monedas. Pero la oferta inicial sería cuando la corporación inicialmente vende sus acciones con el fin de generar capital, con el fin de dar alguna inversión a la empresa, y luego podrían emitir acciones en cualquier otro momento a lo largo del negocio. Pero ten en cuenta que no es algo que vaya a suceder todo el tiempo. Va a suceder cuando la empresa quiera generar capital a través de la emisión de acciones. Con suerte, emiten acciones al principio y luego generan ingresos más tarde, y en lugar de necesitar más capital emitiendo más acciones, por lo general, es de esperar que generen ingresos y otorguen dividendos a los accionistas existentes. Así que vamos a registrar esta información aquí. Vamos a decir que si emiten 20.000 acciones de 5 dólares por acciones ordinarias, van a recibir la primera pregunta. ¿Se ve afectado el efectivo? Vamos a decir que sí, y esa es generalmente la razón por la que emitimos una acción. La empresa quiere generar capital para hacer lo que tiene que hacer. Necesita generar capital más allá de la oferta inicial, lo que están recibiendo en ingresos. Así que vamos a decir que el efectivo va a ir a la empresa. El efectivo es una cuenta de saldo de odor. Vamos a aumentarlo haciéndole lo mismo con otro débito. Así que vamos a hacer clic derecho en F7, hacer clic derecho y copiarlo. Voy a ponerlo en B2, en nuestra entrada de diario, haga clic derecho y pegue 123, solo los valores. Podríamos escribirlo allí también. Me gusta copiar y pegar siempre que sea posible. Ahora, el problema es que vendimos 20.000 acciones, pero luego tiene un valor nominal de 5 dólares y luego lo vendimos por 10 dólares. ¿Qué significa eso? En esencia, tenemos un valor nominal y un valor de mercado. El valor nominal en realidad es solo un número arbitrario. Y esto solía ser muy confuso para mí. Todavía es, ya sabes, un poco extraño pensar en ello. ¿Por qué simplemente inventaríamos un número para el valor nominal? Y una de las razones es que va a ser una forma de estandarizar todo. Entonces, si veo algo que está en las acciones ordinarias aquí, entonces puedo estandarizar exactamente cuántas acciones hay usando el valor nominal. Y es que el proceso de estandarización es una de las principales ventajas de las existencias. Por lo tanto, un valor nominal va a ser un tipo arbitrario de un número de posición que nos ayuda a estandarizar la acción. No es lo que realmente obtuvimos a cambio. El precio aquí que lo vendimos por 10 dólares es el precio de mercado. Y, por supuesto, estamos vendiendo acciones, nuestras existencias, como venderíamos cualquier otra cosa, buscando el precio más alto. Precio. Por lo tanto, el valor nominal suele estar a un precio bajo, más bajo de lo que esperamos vender las acciones. Venderemos el stock por lo que podamos, al precio más alto posible en el punto de venta. Por lo tanto, el precio de venta, el precio de mercado, cambiará con el tiempo. El precio del valor nominal no lo hará. Ese es el punto del valor nominal. Así que el efectivo, por supuesto, se calculará en función del precio de mercado. Así que vamos a tomar el número de acciones, que era 20.000 veces el precio de mercado, 10 dólares vamos a obtener 200.000. Vamos a hacer ese mismo cálculo aquí en la celda C2. En Excel, diremos que es igual. Escribiremos los 20.000 veces los 10 dólares e ingresaremos. Está bien. Bien, entonces eso es lo que obtendremos. Vamos a emitir las acciones ordinarias ahora que van a estar en la sección de acciones. Las acciones ordinarias son similares a la cuenta de capital de un propietario único o sociedad. Representa lo que se debe a los propietarios, a los accionistas. Sin embargo, un poco diferente en que las acciones ordinarias solo representan lo que se invirtió. No representa, como lo hacen las cuentas de capital para una sociedad o un propietario único, lo que se ha acumulado a lo largo del tiempo en términos de ingresos, menos lo que se ha sacado en términos de retiros o dividendos en una corporación, desglosamos lo que se ha invertido en las acciones ordinarias frente a la acumulación de ingresos a lo largo del tiempo, la acumulación de ganancias, llamadas utilidades retenidas. Así que esas dos cosas se van a desglosar de manera diferente. Eso es lo que es un poco diferente entre una sección de capital de una corporación y la de un propietario único. La sección de equidad en su conjunto, puedes pensar que es exactamente lo mismo. Todo se suma a lo que se debe a los propietarios. Si lo sumas todo, son activos menos pasivos. Es solo que tenemos que dividirlo entre los propietarios de una manera diferente. Los propietarios son todos los accionistas, que son básicamente personas que poseen tokens que valen la misma cantidad de la empresa, si se trata de acciones ordinarias. ¿Bien? Así que vamos a decir que el stock ordinario va a subir como la cuenta de capital. Tiene un saldo acreedor. Vamos a hacer que suba haciéndole lo mismo otro crédito. Así que vamos a hacer clic derecho en F, 10, clic derecho y copiar. Vamos a poner eso en B3, hacer clic derecho y pegar 123, de nuevo. Puedes escribirlo allí, si así lo deseas. Esta vez vamos a ir al lado de los créditos. Y ahora esta es la parte complicada. Vamos a tomar los 20.000, no van a ser los 200.000 que entran allí. En otras palabras, porque hay un valor nominal, y eso significa que queremos estandarizar el número de acciones ordinarias. Así que vamos a usar la cantidad de 5 dólares para hacer eso. Así que vamos a tomar los 20.000 veces la paridad de 5 dólares, o 100.000, es cuanto están subiendo las acciones ordinarias. Así que voy a poner en D3, voy a hacer el mismo cálculo, pero lo hago negativo diciendo que en lugar de ser igual a negativo, 20.000 por 520, 1000 por 5, menos 20.000 por 5, y eso nos dará negativo o crédito de 100.000, la diferencia entonces, por supuesto, es 200.000 menos 100.000 o 100.000 que necesitamos para que los débitos sean iguales a los créditos. Voy a hacer eso con nuestra suma negativa. Fórmula de suma negativa, la fórmula de enchufe, que es menos su M, haga doble clic en la función suma y resalte esas celdas. Así que vamos a decir que los 200 menos los 100 necesitamos otro 100 para estar en equilibrio. ¿A qué se destinará eso? Va a ir al capital adicional pagado. Y así, estas dos cuentas pueden ser confusas cuando aprendes por primera vez estas dos cuentas. Cuando aprendemos por primera vez estas dos cuentas, porque pensarías que simplemente iría a las acciones ordinarias, pero tenemos este valor nominal y, por lo tanto, eso estandarizará esta cantidad, lo que significa que esta cantidad siempre estará en formato estándar. Siempre estará en unidades de valor nominal de 5 dólares, por lo que podemos averiguar fácilmente cuántas acciones se negociaron tomando, lo que esté allí dividido por 5 dólares, lo que nos dará la cantidad de acciones que se emiten y están en circulación. Pero no se trata de cuánto dinero obtuvimos por esas acciones, porque eso varía dependiendo de cuándo vendimos las acciones con el precio de la acción. Por lo tanto, la suma de estas dos cantidades, el capital adicional pagado, lo que se pagó por encima del valor nominal de las acciones emitidas, y este número de acciones ordinarias es lo que realmente recibimos en inversión por la emisión de nuestras acciones. En otras palabras, el capital pagado en exceso de la par por las acciones ordinarias es simplemente lo que nos pagaron por encima del valor nominal de las acciones ordinarias que emitimos. Porque, por supuesto, vamos a emitirlo al precio de mercado que haya, y el valor nominal se establece en un precio estándar generalmente muy por debajo de lo que creemos que es el precio de mercado. Lo será. Así que también va a ser un crédito. Va a aumentar la sección de equidad. Así que vamos a hacer clic con el botón derecho y copiarlo. Vamos a ponerlo en B4, hacer clic con el botón derecho y pegar 123, así que ahí va a estar nuestra entrada en el diario. Vamos a publicarlo y ver qué pasa. Primero vamos a publicar el efectivo. Aquí hay dinero en efectivo en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Queremos estar en H7 donde diremos que es igual a, apunta a ese efectivo. Va a aumentar el efectivo en 200.000, así que aquí tenemos el efectivo subiendo en 200.000 aquí, y luego las acciones ordinarias. Aquí está en la entrada del diario. Aquí está en el balance de prueba. Y vamos a estar en H10 y simplemente decir que es igual a, y señalar que 100.000 eleva, ese saldo de 500.000. Así que ya se han emitido acciones ordinarias. Estamos emitiendo más en ese momento, en este momento, a 600.000, y luego el capital adicional pagado en H11, vamos a decir que es igual, y vamos a apuntar a este 100.002 que va a pasar de 60.000 a 160.000 a 160.000, y eso nos volverá a poner en equilibrio aquí y allá lo tenemos. El efectivo subió, pero no hay ningún efecto en los ingresos netos, ni en los ingresos ni en los gastos. Obtuvimos efectivo no de las operaciones, no de hacer el trabajo, sino de emitir acciones a los accionistas. Ese es uno de los principales beneficios de una corporación. Podemos generar capital dando inversión de capital, emitiendo acciones a los accionistas, aumentando nuestro efectivo aquí, aunque no hayamos generado ningún ingreso. Así que eso es lo que tenemos, y los ingresos aumentan o los ingresos de capital no aumentan. El capital aumenta aquí, y así que nótese la ruptura aquí, estamos aumentando, en este caso, parte del capital total, que es todo este capital total es de un millón por 18.000, lo que equivale a los ingresos menos los gastos, al igual que con un propietario único o una sociedad, este capital total representa lo que se les debe a los propietarios. No necesitamos dividir a los propietarios individuales, como hacemos con una sociedad, porque todos poseen las mismas acciones, lo que significa que cada propietario individual de acciones podría poseer más acciones, pero todas las acciones son iguales para las acciones ordinarias, por lo que todo lo que un individuo puede hacer es poseer más o menos acciones, y no es que cada acción tenga un tipo diferente de derechos, o tipo de parte de la empresa, o la propiedad de la empresa, como es el caso de la cuenta de capital para una sociedad. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es que vamos a desglosar, en lugar de cada acción individual, cada propietario individual, como hacemos con una sociedad, vamos a desglosar la cantidad que se invirtió en la sociedad frente a las ganancias acumuladas de la sociedad, menos cualquier cosa que hayamos dado en términos de dividendos. Y así es como desglosaremos la sección de equidad aquí. Entonces, si miramos esto en términos de la equidad de los contables, la pregunta más confusa, si solo miramos la sección de capital de los accionistas de, digamos, un estado financiero, el componente más confuso es realmente la redacción, la tipificación del mismo. Y así, el capital contable tiene acciones ordinarias, y realmente vamos a ver en general, el valor nominal que se escribirá aquí, el valor nominal, en este caso, es el valor nominal de 5 dólares. Y luego tendrá la cantidad que se va a autorizar, 150 acciones autorizadas. Esa es la cantidad que podrían regalar legalmente si así lo desean, y dar o vender si así lo desean. Y luego vamos a tener la cantidad que realmente se emitió. Eligieron emitir esta cantidad de acciones, y ahí es cuando realmente podemos encontrar si hay un valor nominal mirando el dicho financiero, está bien, hay 600 mil acciones ordinarias. 600 mil acciones ordinarias divididas por el valor nominal de 5 dólares, lo que significa que deben existir 120 acciones, porque el valor nominal es el mismo para todas las acciones, a diferencia del valor de mercado, que cambia con el tiempo. Así que podríamos decir, está bien, hay 120 acciones, mil acciones por ahí, así que podemos, podemos simplemente traer estos números. En términos de nuestros números aquí, solo vamos a decir, está bien, la cantidad emitida en circulación va a ser de 600 mil, así que voy a ponerla en M10. Quiero darle la vuelta al signo, así que voy a poner negativo de ese número, y eso es lo que está pendiente. Luego tenemos el capital pagado que, de nuevo, no quiero acreditar aquí, así que voy a tomar ese número y 4. Numere y voltee el signo diciendo, en lugar de ser igual a menos de ese número, y esa es la cantidad que se invirtió, voy a seguir adelante y sumarlos en el lado derecho, para que podamos ver que la inversión de capital es igual a la suma en 11, haga doble clic en la función suma. Así que, y resalte esos dos números, 600 más 160, es 760, y luego vamos a tomar las ganancias retenidas, que es la acumulación de ingresos. Y tenga en cuenta que no hicimos nada con las ganancias retenidas. ¿Cuándo se verá afectado? Cuando cerramos las utilidades retenidas, hasta cuando cerramos la utilidad neta, estas cuentas aquí abajo en las ganancias retenidas, en el proceso de cierre. Entonces, dentro de las ganancias retenidas, voy a decir negativo de este número, y entraré, y eso significa que el capital contable total, lo que se debe a los propietarios. Y de nuevo, lo pensaría de esta manera, como si, como si solo uno, ¿qué pasaría si un individuo poseyera todas las acciones? Ese sería básicamente este número aquí, al igual que un propietario único. ¿Qué pasaría si se tratara de un propietario único, o de una corporación de propiedad total de un individuo? Eso sería la suma de estos dos igual a la suma, doble clic, la suma del 760 y el 658, y voy a hacer esto un poco más grande, 1 millón 418, y eso, por supuesto, es el ingreso menos o los activos menos los pasivos, que también es igual a 1 millón 418, así que esto es lo que realmente se debe, o se debe a los propietarios. Va a ser desglosado por los propietarios en términos de accionistas, porque todos los accionistas son todos iguales, o todas las acciones son todas iguales, y lo único que difiere es cuántas acciones poseemos que podamos, no tenemos que desglosar a los propietarios por nombre, o por cuánto se le debe a un propietario en particular. Como lo hacemos con una asociación, podemos hacer que todo sea igual. Es como los tokens de una acción. Y, por lo tanto, desglosarlo en términos de, para darnos un poco más de detalle, lo que se ha invertido en inversiones de capital frente a las ganancias. Y otra razón por la que es realmente importante, es porque cuando distribuimos las ganancias de una corporación, a menudo están sujetas a impuestos. Así que cuando devolvemos las ganancias a la corporación, si ganamos dinero, entonces devolvemos el dinero a los individuos que habían invertido en la corporación en forma de dividendos. Esos dividendos, a diferencia de los sorteos, suelen estar sujetos a impuestos, y es importante para nosotros saber si los dividendos que damos van a ser de las ganancias, lo que significa que suelen estar sujetos a impuestos, si devolvemos la inversión original, entonces eso no es realmente ganancias y no debería. Uno pensaría que, desde un punto de vista lógico, no vamos a entrar en la ley tributaria aquí, pero no debería ser realmente grabada. Si solo invirtieron dinero, y nosotros simplemente lo estamos devolviendo, no ganamos dinero, no hay ganancias, y lo devolvimos, no debería estar sujeto a impuestos. Entonces, por algunas razones diferentes, necesitamos desglosar las ganancias retenidas. Nos daría una idea de lo que se ha ganado frente a lo que se acaba de invertir a través de los propietarios, a través de la compra de acciones. Algo de la Re 103. ¡Gracias!